¿Has estado buscando trabajo y no lo has encontrado? ¿O sí tienes trabajo pero no te aumentan el salario? Tengo para ti unos tips y unos rituales buenísimos para conseguir el mejor trabajo que te aumenten tus ingresos y demás. Y también, por supuesto, el mensaje de tu ángel. Esto y mucho más en un momento. Iniciamos. ¿Te ha pasado que escuchas a las personas culpando a todos los demás de lo que les pasa? Ellos son blancas palomitas que no son causantes de nada. Pero siempre, constantemente, se están quejando, culpando a los demás. Claro, no tomando las riendas de su vida. Es muchísimo más fácil. Mejor no hago nada, culpo a los otros. Y yo, ¡ay, criatura! Cuando tomamos conciencia de que somos exactamente lo que estamos pensando, diciendo y haciendo. Ese es el resultado del éxito, del triunfo, de la abundancia o de los errores, las caídas, las derrotas, que son buenas todas ellas, porque nos ayudan a impulsarnos y a lograr nuestros sueños. Pero no nos quedamos culpando a los demás de lo que nos pasa. Y mi frase dice así. Reconociendo que soy lo que pienso, digo y hago, me lleva a tomar conciencia de que mis decisiones son mías. Solo mías. Así yo no culpo a lo externo de lo que provoca mi interno. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de toda esta gran familia. Oigan, si tienen una duda, una inquietud, una pregunta, me pueden enviar un correo a díselo con ese, díselo arroba misadamohamed.com y pues aquí las vamos contestando cada semana en nuestro programa. Te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal, le pongas dedito para arriba y campanita y lo compartas con tu familia y con tus amigos y me sigas en redes sociales, que hay muchísima, muchísima información y muchas sorpresas para las próximas semanas. Y me hicieron una pregunta sobre el trabajo. Tengo varios tips o rituales con ingredientes que son, los utilizamos para cocinar, son en la cocina saben deliciosos, pero energéticamente, wow, nos ayudan muchísimo a que se abran nuestros caminos de abundancia, de triunfo, de éxito, de prosperidad. Misada, necesito tu ayuda, estoy buscando trabajo porque me urge y no me han aceptado en ningún lado, ¿qué me recomiendas? Primer punto, cuando nosotros estamos buscando un nuevo trabajo o estamos buscando un aumento en nuestros ingresos, lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. En luna nueva yo voy a hacer mis intenciones y decretos, le pongo fecha y voy a decir lo que yo necesito. Si a ti te urge porque estás buscando ya trabajo y resulta que estamos en luna creciente, igual hazlo, mi amor. Lo más importante a la hora de buscar un trabajo, de pedir un aumento en nuestros ingresos es tener la confianza y la esperanza que me lo merezco, me lo merezco todo. Lo voy a escribir en tiempo presente, voy a escribir lo que yo necesito, lo que yo deseo. ¿Qué trabajo quiero? ¿En dónde lo quiero? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, para qué lo quiero y por qué lo quiero y qué voy a dar a cambio? Escribes todo eso con esas preguntas. Quiero este trabajo porque me lo merezco, quiero el trabajo en este lugar porque esto yo me lo merezco. Y lo escribes, le pones fecha y aparte de eso, de tu decreto, de tu intención, dilo en la mañana y en la noche, pero es este tip que les voy a dar. Yo lo he hecho en muchísimas ocasiones y lo voy a seguir haciendo cuantas veces sea necesario porque es buenísimo para tener muy buen trabajo, para mantener el trabajo que ya tengo y para mejorar mis ingresos. Si ya le buscaste por todos lados y no has encontrado un buen trabajo o estás en tu trabajo y resulta que sí te gusta pero no te dan lo que tú dices y sabes que te mereces, vas a conseguir todavía otro y un muchísimo mejor. Y por supuesto, con cambios favorables en sus ingresos económicos. Lo único que vas a necesitar es lo siguiente. Anís, anís estrella, anís con el que cocinamos, anís, clavos, pimienta entera. Fíjate nada más, ¿cuántos? Los que tú quieras, mi amor. Yo te voy a decir yo, ¿cómo le hago? Le pongo un anís estrella, le pongo tres pimientas enteras y tres clavitos de olor. ¿Sí? Nada más. Los pongo dentro de una bolsita de tela y siempre los traigo en mi bolsa, adentro de mi cartera o en mi bolsa, porque en mi bolsa traigo una bolsita que la traigo llena de mis cuarzos, de mis rituales, de mi ojo de venado y demás. Entonces, clavo, anís estrella, pimienta entera. Tómala con tu mano izquierda, pon tu mano derecha encima y dices, yo tengo el mejor trabajo, yo trabajo en, yo gano tanto, yo estoy haciendo exactamente el trabajo que me encanta, que deseo y que me fascina. Ya que lo plasmaste, lo pones en la bolsita, la primera noche déjalo abajo de tu almohada para que se cargue de tu energía, día siguiente lo guardas en tu bolsa de mano, damas, caballeros, en su bolsita del lado izquierdo para que entre el trabajo, entre la abundancia y vengan mejores y maravillosos ingresos económicos. En un momentito, el mensaje de tu ángel. ¿Listos? ¿Listo con tu mensaje de tu ángel? ¿Ya? ¿Ya tienes la pregunta o solamente quieres una señal o una palabra? Si tienes tu diario de los ángeles, pues ponle fecha del día de hoy y muy atento a la señal y el mensaje de tu ángel. También puedes verlo de las semanas y meses hacia atrás que siempre los ángeles llegan con la palabra, el mensaje y la señal súper clara. Ahora vas a elegir una de las piedras. ¿Cuál te está gustando? ¿Hasper, citrina, ágata azul? ¿Cuál te gustó? ¿Ya? Bueno, vamos ahora con el jasper. Vamos a ver qué señal, qué mensaje, qué palabra tiene para ti. El jasper va al chakra número dos. El chakra número dos se dice que es el que abre nuestro nivel de creatividad. El chakra número dos es el chakra de nuestra sexualidad. La conexión que hay de la sexualidad con la creatividad es enorme. Se dice que nuestros chakras se conectan todos, del primero al séptimo, de la raíz a la corona. En tu caso, al elegir el jasper, estás buscando algo nuevo, algo diferente, quieres salir de círculos de confort, quieres salirte de círculos, entre comillas, de seguridad o de tranquilidad, porque quieres hacer cosas nuevas y diferentes. Seguramente eres una persona tremendamente creativa. Es importante que escuches todos los mensajes y las señales que día a día y constantemente te están llegando, así como lluvia de ideas. Bueno, son señales y mensajes que te llegan constantemente. Y lo primero que te dicen es, haz tu sueño realidad, no te quedes con las ganas, da ese paso que has estado postergando. Y vamos a ver qué dice tu angelito de la guarda. Yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas las heridas de tu pasado. Por fin estás libre de ataduras. Ahora es momento de extender tus alas y volar. Volar hacia algo realmente nuevo. El cielo te está regalando perdón y liberación. Dos veces no siempre coincide una carta con la otra, por lógica. Y acá te está diciendo, yo soy el ángel que desciende cuando se están curando todas tus heridas del pasado. Y te dicen que te están dando el ángel perdón y liberación. Cuando nos sanamos de las heridas del pasado, tenemos perdón y liberación. Cuando tenemos perdón y liberación, le damos espacio a todo lo nuevo. Todo lo nuevo que está llegando a tu vida es momento de tomarlo, de cerrar y de curar y de sanar viejas heridas, de cerrar capítulos en tu vida, de cerrar puertas para que te abras a todo lo nuevo y espectacular que hay frente a ti. El tiempo exacto, perfecto y maravilloso es hoy. Hoy es el día para que hagas que las cosas sucedan, mi amor. Y la palabra de tu ángel es... integridad. Integridad contigo mismo. Sé íntegro en tus decisiones. No te quedes con las ganas. Si tú te la pasas preguntándole a los demás qué es lo mejor que tú debes de hacer para tu bienestar, ahí estás permitiéndole que los demás tomen las riendas de tu vida. Utiliza tu fuerza, tu poder, tu energía y como dice mi frase, de la necesidad nace la creatividad. El jásper es la gema de la creatividad. La citrina. La citrina es una gema conocida como la piedra de los triunfadores. Los triunfadores son todos aquellos que saben quién son, qué quieren, a dónde van y cuál es su objetivo de vida. Que no escuchan a los ladrones de sueños y no detienen sus pasos por comentarios malintencionados. Los que eligen la citrina, que es color dorada, color amarillita, bueno, todos los tonos, las tonalidades doradas, está hablando de abundancia y de prosperidad espiritual que te impulsa a no quedarte con las ganas de hacer lo que pase por tu mente. Tus angelitos dice lo siguiente. Vamos a ver. Yo soy el ángel que baja cuando estás renovando tus energías. Ahora te voy a dar aire nuevo. Ahora tienes una fuerza muy especial. Ahora ya estás cambiando por dentro porque el cielo te regala fe y resistencia. La única manera de hacer que las cosas se hagan y sucedan es haciéndola. Te están dando fe y resistencia. ¿Eligiste la citrina? Eres una triunfadora, eres un triunfador. Eso no cabe la menor duda. Las gemas nos llaman. Así de sencillo. No las elegimos nosotros. Ellos nos eligen a nosotros. Elegiste esta gema porque sabes que tienes toda la capacidad, la fuerza y el poderío para triunfar, avanzar y lograr sobre la pregunta que tú hayas hecho. Y la palabra... La palabra... ¿Ya la saqué? ¿No? ¿No? También que me vayan a regañar. La vez pasada se me olvidó una palabra y otra me regañaron. ¡Ay, qué bonito! Expectación. Expectación. Demasiada emoción. Estás en el momento de tomar determinaciones pero tienes pequeñas... muchas expectativas, ¿no? Yo te invito a que confíes en esa voz interior que lleva muchas semanas diciéndote cuál es el mejor camino y cuál es la mejor decisión. La decisión está contigo. ¿Sabes cuál es la mejor decisión? La que nos viene a la cabeza de inmediato, inmediato y nos brinca así la boca del estómago. Tienes el triunfo. Naciste para triunfar. Ágata azul. El ágata azul es para hablar. Todos aquellos que estamos en el hablar, hablar, hablar. Todo el mundo hablamos, yo sé, pero muchos por medio de la palabra alimentamos y nos alimentamos. En todos los sentidos, ¿eh? En lo físico y en lo emocional y espiritual. El ágata azul también es una conexión tremenda con nuestros guías, ángeles y maestros. Debes de manejar tú un alto nivel de intuición, de percepción, de sueños premonitorios. El famoso yo ya sabía, me lo imaginé. Piensas en alguien y ese alguien te busca o te llama o te lo encuentras. Se te da muy bien el hablar, el expresar, el comunicar. Eres carismático, simpático, no te quedas con las ganas y lo que pasa por tu mente lo haces realidad. Esa es la gema que tú elegiste. Ahora vamos a ver qué te dice tu ángelito de la guarda. Yo soy el ángel que baja para sostenerte porque estás en un momento de tomar decisiones importantes. Calma, relájate. Yo tu ángel te doy la luz para guiarte hacia lo mejor. actúa con confianza y energía positiva. Confianza y energía positiva. Te están dando la fuerza necesaria. Elegiste el ágata azul como te dije ahorita porque tienes el don de la palabra, porque se te da todo lo que pasa por tu mente. No dudes de tus posibilidades. Frena tu lengua mental porque así como sabes hablar también piensas mucho. Pensar poco, sentir mucho, actuar bastante. Manejamos la confianza y la energía positiva. Confío en que eso que traigo en mi mente es mío. Me corresponde por derecho de conciencia. así y la palabra es la siguiente. Va de nuevo confianza dos veces. Tu ángel te envía confianza y energía positiva y nuevamente para que quede claro dijo sácala de confianza y sacó la confianza. O sea, confianza y energía positiva. todo está bien en tu mundo porque todo lo que pasa por tu mente se hace realidad. ¿Qué estás pensando? Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a todas y a todos que todo fluya y que todo se acomode en armonía perfecta. no te quedes con las ganas de hacer que las cosas sucedan porque las personas te señalen o te critiquen al contrario es cuando más debes de hacerlo así de sencillo al rato te van a decir ay yo sabía que te iba a ir muy bien tú nada más te ríes y sigues caminando. Mucha luz mi raza amada gracias familia Movic yo soy Misada Mohamed los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas tips y muchos temas que tenemos para ti. mucha luz mucha paz y mucho amor.